Esta noche, la salvación está en juego Y que el equipo que gana este reto, se salva Esta noche, VIP, semana de estreno, esta noche, por Telemundo Esta noche, revive los mejores momentos de una temporada épica No dejes que te lo cueste Todos los famosos de nuevo bajo el mismo techo No te quedes fuera En la casa de los famosos En el encuentro 980 En la casa de los famosos En la casa de los famosos